Aperoxia era el pasado fin de semana la capital de la moto de campo gallego con dos competiciones, una de trial y una de enduro. El motoclub Aperoxia, organizador de este trial junto a Trialbox, reunía casi un centenar de deportistas, muchos de ellos de alto nivel, con algunos campeones nacionales y europeos participando. Una carrera englobada en la liga Trialbox, dividida en cinco categorías en función de la dificultad del recorrido. Hace un año abrí una tienda y bueno, para promocionar un poco el trial en Galicia, que un poco abandonado, pues me animé el día 18 en Trimo, de diciembre, juntamos 50 pilotos, más que ninguna prueba del campeonato gallego del año pasado y este año, pues aquí somos 80 la primera. La liga de motocampo, Javier Quintas y demás, me he hecho una mano desde el principio y gracias a ellos me enseñaron aquí la perosa y me echaron una mano en todo lo que hizo falta. Yo solo monté el trial, pero sin ellos es imposible. www.trialbox.es, mi Instagram, trial.box y bueno, ahí está toda la información, triales, campeonatos y todo lo que necesitéis. Ante casi un abandono total de esta disciplina por parte del ente federativo autonómico y la falta de carreras, parece que los pilotos demandan más citas y la prueba de ello es la abultada lista de inscritos. Lo que ha conseguido Dani es tremendo, juntarnos a todos otra vez, hacer un trial en un sitio idílico que es una pasada y bueno, y supongo que las próximas carreras pues serán parecido con la misma inscripción y tal y bueno, encantados. Todo el mundo estaba esperando que alguien tuviera la iniciativa que tuvo Dani, ¿no? Entonces a la gente cuando le facilitan las cosas y tal pues se apunta porque tienen ganas de salir al monte, correr triales, hay una mezcla un poco de todo, pero es bonito que haya relevo y que vengan los triales y que se vayan rodando ya para futuras generaciones. Cualquier especialidad de la moto me gusta y nada, a la que te aparece una oportunidad pues estamos ahí, claro, como tiene que ser. Con muchas expectativas porque aquí en la Peroxe nunca hemos venido y entonces pues afrontando a ver que si se da bien la mañana. Un pueblo con mucha tradición de motociclista y entonces pues seguramente la gente se ha animado por eso. Mucha gente que corre que va en enduro, pero bueno, al no tener la licencia pues anima mucho más. Hay ahora mismo tres años que no compito, bueno, es una boa forma de vir aquí y recordar. A ver si ainda nos mantemos un poco no ritmo, digamos, no ritmo. Que triste que no galego non haxa estas inscripciones, digamos, non un trial como este social, como esto, que haxa semillante inscripción, algo está fallando, hay algo que non cuadra, pero bueno, habrá que mirarlo. Moitos somos rivales, bueno, amigos pero rivales, é bonito, hostia, é unha xuntanza, más que nada unha xuntanza espectacular, sí señor, espectacular. Me parece una iniciativa increíble porque, bueno, contar con tantos pilotos en un campeonato galego, hacía muchos años que esto no pasaba y entonces me parece una iniciativa genial. Tenemos que seguir en esta línea y mantener el trial vivo porque es un deporte muy bonito. Pero también no faltaba a la cita a los más pequeños, incluso de otras comunidades, dejando claro que si hay carreras, hay pilotos. Yo es el primer año que vengo y la verdad es que hay mucha gente. Y hay bastantes pilotos bastante buenos, pero espero quedar bien. Por Aperosha también se dejaban ver otros pilotos que están dejando el pabellón de Galicia por el mundo del trial en buena posición. En este caso es el de Aldán Martín Riobó, el que valoraba positivamente este tipo de citas. Me parece, vamos, increíble. Ya podría ser así prácticamente todos los triales. Así juntar un poco lo que es la afición gallega, que es mucha, pero bueno, últimamente se estaba perdiendo. Me operé hace unos meses de un problema que tenía en el estómago y llevo sin coger la moto bastante tiempo a ver qué podemos hacer. Así quedaban las diferentes categorías después de disputar unas técnicas y vistosas zonas. A juzgar por lo visto y lo que comentan otros pilotos de varias categorías, no queda otra que resucitar el trial galego, que actualmente se encontraba en la unidad de cuidados intensivos y parece ser que la Liga Galega, la moto de campo y trial box tienen la cura.